¡Hola! ¡Vosotros no vamos a estar en el perro! ¡Gracias a vosotros, señoras y almas, soy Adri! ¡Yo me llamo Jesús! ¡Me llamo Juan! ¡Me llamo Isabel! ¡Chao! ¡Que sean buenas de cosas así! ¿Cómo son las casas en vuestro barrio? Son un palazzo, la mayor parte son con cuatro piani. ¿Cómo ojo jamás? Andrea, Meni, Sara, Giorgia, Claudia, Lea, Gabriele, Giulia, Roberto, Ricardo, Gabriele, Giulia, Sofía, Tiziana, Simone, Alejo, Roberta, ¿Cuál es la fiesta más importante de allí? En el nuestro quartiere hay una fiesta donde hay los carros de carnavales. Y hay también tantas giostras y botas, y fuego de artificio. El 29 de julio hay también la fiesta de San Basilio. ¿Cómo son las calles en vuestro barrio? En el nuestro quartiere hay un grupo de batucas, nosotros tenemos algún grupo de música allí. ¿Oragele? Ogni mercoledí facciamo musica con nuestro maestro, con instrumentos a percussión. ¿Cuál es el partido más de la semana? En nuestro jardín hay una piscina, yo la frecuencia y se vado tres veces a semana, también en el estadio sí, se puede ir. Este es el plato más tipico de la gente. El plato tipico es la madrugiana, pero a todos nosotros nos gusta la pizza. Gracias por ver el video.